Para informar la clausura de la Comisión Permanente... El presidente de la Mesa Directiva, senador Eduardo Ramírez Aguilar, dio por concluidos los trabajos de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la 64 legislatura. Informó a legisladores que la Mesa Directiva estará atenta de alguna eventualidad y hará los avisos correspondientes si esta ocurriera. Previamente, en el Pleno, las presidentas de las comisiones de la Permanente rindieron sus informes de trabajo legislativo, hicieron uso de la tribuna y a distancia legisladores de los grupos parlamentarios para reconocer a la Mesa Directiva y a las tres comisiones de la Permanente por la labor legislativa para aprobar proyectos y dictámenes en beneficio de los mexicanos, así como para fortalecer a las instituciones y a México.